Muere la leyenda y nace el mito. Diego Armando Maradona significó algo distinto en el mundo del fútbol. Algo nunca visto hasta la fecha ni tampoco después. De la conexión con el balón nació una figura que trascendió más allá de los límites del deporte. El pelusa fue la piedra filosofal de todo un país y también de la ciudad de Nápoles. Lugares en los que es y seguirá siendo tratado como un dios. Ahora su legado ya es eterno. El que para muchos ha sido el mejor futbolista de todos los tiempos nos dice adiós como jugador pero también como persona. Lo que representó la cara y la cruz del Diego. Basta conocer los diez mandamientos de la iglesia maradoniana para comprender la magnitud de lo que significó para Argentina. Que se encomendó a él como a una especie de deidad. Pero también la vida de excesos que lo condenó y que formó parte de su ser. Aunque ya lo dijo Maradona en su despedida en aquel River Boca de 1997. Yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha. El 25 de noviembre de 2020 ya es un antes y un después en la historia del deporte rey. Es como si de repente se hubiese muerto el sol y la tierra siguiese girando. Ya que nos encontraste no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.